El propósito de todo humano, el propósito de toda alma, es de poder rectificar el universo y a sí mismo individualmente a él. Nuestra alma no se rige por nuestro ego, en otras palabras nuestra alma no tiene una personalidad de ego, de que quiere ser algo para él mismo, el alma lo que quiere es restaurarse y regresar a casa con todas las demás almas y estar completo, esto es lo que desea el alma, esto es lo que el alma quiere, por eso es que aunque tengamos todo en la tierra y lo anhelemos todo, cuando lo tenemos ya no es suficiente, vemos que decimos si solo tuviera mi casa, ya con mi casa yo voy a ser feliz y sí, es agradecido que tiene su casa, pero se da cuenta que esa felicidad que realmente andaba buscando en la casa no estaba ahí, si solo tuviera yo un buen matrimonio, tuviera con quien compartir mi vida, fuera totalmente feliz y aunque puede compartir su felicidad con alguien que es el deseo de todo humano también, al final no completa esa felicidad y la razón es que la felicidad que andamos buscando está en los mundos altos, no aquí, por eso a Yahshua cuando le preguntaron si era el rey de los judíos y donde estaba su reino, él fácilmente dijo mi reino no es de este mundo, yo no soy de acá, yo vine acá a contarles lo que he oído porque solo el que ha bajado ha subido, entonces nosotros como somos seguidores del Mashiach, nuestro deseo es regresar al Padre, cuando entendamos eso, algunos de ustedes están jóvenes, todavía tienen ganas de desear mucho, son medios antojados todavía, se antojan de todo y está bien porque la Torá nos enseña que es necesario que ustedes para poder vivir, pero con el tiempo se van a dar cuenta que todo eso es vanidad, que todo eso que viene y va al final es vanidad, que lo único que es permanente y lo que es real es él y hacer sus mandamientos decía el gran sabio de Israel el Shlomo, entonces nosotros mientras alcanzamos esa estatura podemos ir a hacer unos viajes y viajar a los mundos altos y darnos cuenta de lo maravilloso que es ese estado, más lo añoremos y más viajemos y más traigamos aquí a la tierra, más completa nuestra felicidad será hasta que regresemos un día a casa, por eso el Salmo 23 que al final no es más que el feto hablando dentro del vientre de su madre, cuando dice que Yahweh es su luz o su guía y que no hay necesidad alguna en él y comienza a describir los pastos, comienza a describir la frescura que hay en esos mundos altos y comienza a describir que el bien y la misericordia estarán con él todos los días de su vida, pero al final del Salmo claramente dice pero a la casa de mi padre una vez más yo regresaré, por eso es que aquellos que no pueden ver más allá del carro, de la plata, de la fama, del conocimiento y de estas cosas es porque no han podido alcanzar los mundos altos, no había para jóvenes, no hay muchachos, que triste sufran conmigo aquí entonces, que bien, me siento contento porque una vez también yo estaba así y todo se desquita en la vida, bueno entonces esta clase que estamos haciendo es poder subir a estos mundos tomar lo que está allá arriba y bajarlo, la semana pasada hablamos de una herramienta usando la estrella de David, la maguen, dice maguen, no es estrella pero así decimos, maguen David, escudo, es como un escudo de David, con los dos triángulos, un triángulo hacia arriba que son los que están siendo rescatados y los de arriba hacia abajo que vienen a rescatarnos, para ser el reino de los cielos o la tierra de fuego que es el triángulo hacia arriba y el triángulo hacia abajo es el triángulo de agua y juntos se armonizan, hay una armonización y entonces hay vida, la vida no está en ser buenos la vida lógicamente no está en ser malos, la vida es vida cuando no tengo que juzgar entre lo bueno y lo malo sino que es mi vida, si puedo entender esa parte es mi vida y todas las cosas son para bien y ese bien no tiene nada que ver con lo bueno aquí abajo porque no se compara con lo malo sino es el bien absoluto del eterno que es la vida, entonces hablamos de herramientas y hoy vamos a hacer lo mismo, vamos a usar otra herramienta ¿cómo nos va hoy? si vamos agarrando la intuición ¿cuántos vinieron la semana pasada? ¿cuántos vinieron la semana pasada? ¿qué color es? ¿se acuerdan? ¿qué color es? sólidos ¿qué? ahora vamos a ir viendo algo más entonces, solo tengamos los requisitos otra vez los voy a decir los requisitos para estar claros ¿verdad? los requisitos técnicos son los siguientes estar circuncidado en el corazón lógicamente, circuncidado de corazón alguien me preguntó, ¿y qué si alguien viene y medita con nosotros y no está circuncidado del corazón? nada, no le sirve de nada va a estar aquí yendo, pero todo el mundo ve menos yo eso es lo que va a hacer no va a recibir nada pues eso no es como que se vaya a perder o nada sino no puede tomar de la luz segundo, debe respetar el Shabbat por eso es que lo estoy haciendo viernes en la noche para los que respetamos el Shabbat acudir a un baño ritual previamente, hablamos de que si pudiéramos bañarnos antes de venir sería mucho, 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 mucho mejor comer kosher es lógico, ¿verdad? comer limpiamente hablamos de vestir de blanco esto es para las 3 de la mañana porque podemos hacer este ejercicio este mismo ejercicio a las 3 de la mañana la semana pasada algunos lo despertaron a usted a las 3 de la mañana es para que se levante y lo vuelva a hacer leer los salmos solo tiene que leer los salmos 7, 16, 20, 91, 92 y 119 otra vez el 7, 16, 20, 91, 92 y 119 y si lo leyera todas las semanas vaya a comenzar a comprender usted los poderes de este salmos ¿cómo se dice salmos en hebreo? Tejilims muy bien leer 15 veces la primera frase del Shema ¿verdad? el Shema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Ejad ¿cuántas veces? 15 veces ¿ok? ahora bien hoy vamos a usar otra frase para la siguiente la siguiente que es Abun Deva Shemaya que esto es arameo vamos a usar el arameo hoy un poquito que nos va a ayudar un montón a poder penetrar esto significa Padre Nuestro que estás en los cielos sería la la versión literal no literal sino diría yo cruda del español Abun realmente significa no solo padre sino el origen de la vida el aliento de vida en arameo Dios como en hebreo es Elohim ¿verdad? en arameo es Aliyah 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 significa lo que es claro y lo que está unido Sobiashu cuando dijo el Padre Nuestro dijo Padre o Papá lo que une a todo que estás en todo lugar la palabra Shemaya tiene la palabra el nombre tiene la palabra nombre ahí la palabra nombre en el hebreo no solo significa nombre sino que su traducción primera es luz la luz la vibración en esta noche lo que estamos buscando es la verdadera luz cuando digo cuando decimos Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre estamos diciendo que tu vibración que tu luz haga sonido dentro de mí lo que queremos en esta noche que vamos a percibir es sentir al Eterno dentro porque a veces lo sentimos fuera sentimos como un escalofrío no sentimos como que está entre nosotros pero es mucho más penetrante y mucho más poderoso cuando lo oímos dentro de nosotros la palabra Shemaya verdad de cielos en arameo pero también significa un estado un lugar que hacemos bien entonces tenemos que hacer estos 15 veces o podríamos usar 15 veces el Abun de Va Shemaya me voy entendiendo en eso ok y lo vamos a cantar no tenga pena lo vamos a cantar lo vamos a aprender y vamos a aprender los pasos ok ahora otra vez yo quisiera hacer este servicio que sea más práctico porque a veces decimos mucho y no sé si me están entendiendo o que hacen con todo eso porque toman notas no sé si las venden o que hacen con ellas porque no sé que hacen pues por lo menos quiero que sepan que están haciendo porque puedo solo leerles decirles hagan esto hagan esto pero quiero verlos a ver si no están llamando a otros diablos por otra parte ok para las mujeres decimos no están en su menstruación lógicamente lo que estamos diciendo es es mucho más dificultoso cuando usted está en su menstruación por la razón de que el mal de todo el hogar está en usted por cinco días mis respetos a las mujeres en este caso porque están tomando todo lo del hogar y lo están sacando la hora es tres de la mañana ok tres de la mañana haga el esfuerzo y lavarse las manos previamente recuerde que que las manos representan la luna como la como la sefirá de Yesod Yesod significa la Yod la Yod y Sod es lo oculto de la letra Yod es Yesod ya me entendió Yesod viene de la Yod que significa espíritu o semen semilla por eso donde sembramos podemos ser pobres o ricos por eso es de que los hombres no deben poner su semen en cualquier persona sino en alguien que valga la pena si no vale la pena va no solo perder espiritualmente que al final sino que físicamente plata dinero pierde mucho dinero el que está el que la desperdicia debe darse y depositarse en quien vale la pena ya me oí en eso verdad Yesod tiene esa Yod que es la clave de esta parte no entonces Yesod significa la luna por eso le dicen a Yesod le llaman le llaman a la simiente de o el justo José porque José pudo poner su semilla en el lugar exacto y no ser pobre bueno diciendo eso entonces tiene que ver con la luna porque Yesod toma los colores de todos las fuerzas de todos los los sefirots las pone y las combina y las y las las mezcla para dárselas a Malhut que sería el vientre el reino de los cielos es un vientre verdad que está dispuesto a recibir por eso que nosotros estamos en el reino porque estamos para que recibir recibir el espíritu que es oculto a todo el mundo menos a sus hijos en esta noche queremos recibir la semilla la yod la queremos recibir en nosotros yo quiero que algunos de ustedes me han contado porque no lo yo no lo hago mucho aquí pero cuando medita algunos de ustedes les llega la letra la letra yod chiquitita y le baila le baila le baila a usted en su mente y es porque está descendiendo entonces las manos tienen 14 huesos cada mano verdad le dan 28 28 es el círculo de la luna la luna su ciclo es de 28 días tiene que ver con 14 días de pureza y 14 días de impureza nos lavamos las manos como en una idea no solo de la contaminación física de las cosas sino para limpiar los 14 días de inmundicia que pasamos todos imagínese es decir que si somos gente justa es lo mejorcito pues máximo por decir así va a poder hacer solo 14 días limpios y 14 días no muy limpios por eso debe que la sangre de Mashiach dice la carta de Kefas debe ser que rociado diariamente en nosotros antes no me entendía muy bien por qué pero es por la limpieza por eso es que hacemos esto de las manos entonces cuando usted se lava las manos yo quiero que se recuerde no tanto de la liturgia de los de los Yahudim como nos enseñaron los sabios sino más que todo para que se recuerde de que debe ser limpiado usted todo el tiempo ninguna pregunta de los requisitos técnicos estamos bien ok ahora vamos a los requisitos morales los requisitos morales son los siguientes para practicar generosidad y caridad el juicio comienza por casa sea generoso y tenga caridad con los suyos primero ¿verdad? no buscar fines egoístas tratar al prójimo con dulzura y respeto considerar que nuestros logros se los debemos al Elohim y no a nuestro ego tomar conciencia de nuestra alma se va a desenfundar del cuerpo las palabras conciencia es que el alma va a sobresalir y el ego se va a caer atrás ok esto es la forma que serían los requisitos diríamos morales ahora los requisitos espirituales son los seis puntos que les di la semana pasada de sus mandamientos son seis mis bots ¿verdad? uno arriba uno abajo uno enfrente uno a la derecha uno a la izquierda y uno atrás y con esta manera hago un mercabá ¿cuál es el el mandamiento de arriba? que Yahweh que Yahweh que Él es y que y que su perfecta voluntad no hay otra voluntad que la de Él ¿cuál es el de abajo? ¿quién se acuerda que es el de abajo? no tendrás el ojim ajeno delante de mí estas palabras solo existe Él o sea decimos el único el ojim que existe eres tú y tiene que decirlo ¿ok? no tiene que decir solo existe tu perfecta voluntad solo existes tú y nadie más enfrente ¿qué decimos? ¿cómo? saber y y reconocer que Él es absoluta unicidad no unidad unicidad en otras palabras no puedo separarlo a Él de nada y de nadie Él lo es todo después amarlo temerlo y escudar los malos pensamientos negativos que llegan a mi mente y entonces estoy listo para este ejercicio entendemos hasta ahí esta parte ok hoy lo que vamos a hacer es vamos a usar en vez de vamos a usar la estrella porque ya la tenemos ahora ya entendemos un poquito lo que estamos viendo pero ahora le vamos a meter un nombre en la estrella ok de acuerdo vamos a meterle un nombre a la estrella ahora lo siento si no se sabe las letras en hebreo todavía no las puede visualizar si no las puede visualizar porque no las conoce todas no se preocupe aunque necesito que lo que lo su tarea es que se las aprenda de memoria ok pero mientras no solo lo puede puede ver puede verlo en su lengua de nosotros verdad con las letras nuestras digamos y le digo yo Shim usted hace la H y la pone adentro de acuerdo aunque al final no quiero que ponga la Shim así no más pronunciada sino la letra es mucho mucho más puro me entendió eso o no por ahorita verdad aquellos que no saben las letras muy bien pero sería bueno que se hiciera sus propias o que ayer se las haga que una persona que le encanta dibujar y las hace bien bonitas dígale quiero unas o compre como quiera pero aprendaselas porque así porque son oíganme lo que son el estudio que tengo de años que he puesto de años tiene más de 70 91 formas de meditar vamos a ir añadiendo cada semana son como 95 97 Shabbat ok si está bien están chulos ok vamos a ver los nombres de Elohim entonces en esta parte en estas secuencias de letras nos magnetizan con el nivel vibratorio cósmico capaz de traer a nuestro escenario de vida el evento deseado cada letra tiene una vibración vibra eso es lo que llamamos un nombre ok porque los 72 nombres que hemos oído aquí mucho o que algunos de nosotros meditamos no son nombres que dan un nombre usted agarra yor 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 y en hebreo no significa nada no es una palabra pues sino es una secuencia de vibraciones pues la palabra vibración en hebreo en anameo significa nombre entonces le llamamos los 72 nombres pero le podríamos llamarle las 72 que vibraciones las 72 luces los 72 sonidos oiga es es el que que el eterno le puede comunicar con usted a través de un sonido es una vibración dice el salmo que las estrellas cantan y todos pensábamos que era algo poético verdad pero hoy en día los astrónomos han dicho que cada planeta vibra diferente y hace un sonido diferente como que está cantando todo 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 lo que tiene luz verdad todo lo que vibra alaba al eterno a través de estas vibraciones por eso que hay cantos que a usted lo tocan más que otros porque la vibración es diferente pero también en el mundo mundano en el mundo el mundo de aquí de la tierra hay música que a usted le gusta otra que a usted detesta si o no porque a algunos de ustedes de donde vienen verdad les gusta la música banda de banda pam 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 ¿ya? y yo la oigo y digo pero parece como de circo pero algunos dicen que bonito pam 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 ¿ya? ok de repente a alguno le gusta el rock y oye el rock usted y alguno dice pero que bulla esa son diferentes vibraciones dependiendo de que sorda oiga, que sorda es tu alma cuando uno es joven el alma como sorda entonces todo lo quiere recio y quiere todo recio pero ya va uno haciendo ser más grande y como que, que bulla porque comienza usted a escuchar vosotros me parece raro a mi que alguien ya de unos 70, 80 ande en esas tonterías porque como que su alma nunca generó pero bueno eso es para otros no usted ya me entendió esta parte de vibración seguimos hay que, entonces dice aquí en mis notas cuando las sacamos hay que visualizar estas combinaciones de letras dentro de la Maguenda Witt de color oro hoy quiero que usted lo vea el color oro la semana pasada le dije lo que usted iba a ver ¿se acuerda? pero hoy claramente quiero que lo haga en el color oro ¿qué era el color oro? protección necesito que esté seguro el oro el oro va a ser la clave y lo va a visualizar como en una pantalla vamos a imaginar una pantalla negra y de la pantalla negra va a ir saliendo la estrella de oro y entonces ahora solo tengo que ponerle introducirle las letras hebreas dentro para que la energía tome su lugar las letras son de derecha a izquierda ahora estoy repasando no sé que algunos de ustedes leen hebreo muy bien y todo pero de derecha a izquierda muchachos ok para los nuevos no al revés son diferentes vibraciones eh son como cabalistas como personas que que observamos queremos hacer las cosas lo más disciplinado posible se hizo de derecha a izquierda estamos claro en esa parte ¿no? cuando todas las letras se han encendido solo que vamos a hacer lo siguiente me está tomando nota porque lo va a ser a las 3 de la mañana también ¿verdad? so sale la estrella ¿de qué color? dorado si oro si y después le introducimos las letras y las va a leer de cuando las tenga ya puestas quiero que las encienda quiero que encienda cada letra o sea si es la alef bab alef usted pone la alef y la prende de fuego la prende después prende la bab y después prende la alef otra vez y ahora están prendidas ¿ok? haciendo como como un arco del fuego ¿ok? y esto es porque al momento que lo hagamos esa luz va a penetrar en nuestro cráneo cerebro corazón hígado ¿ok? esa va a ser la secuencia donde va a ir esta luz todos saben por qué ¿verdad? porque aquí está lo intelectual aquí está ¿verdad? la parte de pensamientos y aquí está la parte emocional el hígado es lo que todo hebreo debería lavarse el hígado para una limpieza cada seis meses alguien aquí me contó no sé quién fue no voy a decir quién porque no me acuerdo pero me habló de que se enojaba mucho y hizo una limpieza de hígado y le disminuyó bastante su su coraje el hígado ¿verdad? ¿so qué va a ser? esta luz que sale del arco como un arco va a salir entre el cráneo cerebro corazón hígado y regresa regresa al corazón cerebro cráneo ¿ya entendimos esta parte? ok como una fuente de agua recaerá sobre nuestra imagen de luz quedando nuestra aura o nuestra luz inmatada de dicha energía del eterno eso va a cubrirnos todos y eso es todo lo que queremos hacer en esta es una práctica de esto ok son listos le voy a dar a usted esta parte pero usted dice bueno cuál de todos me toca a mí ¿verdad? so decidí hacerlo de esta manera voy a poner aquí unos números y vamos a meditar en un número primero porque va a ser voy a pedir al eterno que sea el que le escoja a usted su nombre y no que lo escoja a usted si rabino que bueno que lo va a hacer así porque me quiere ok ok so hay 14 nombres para este ejercicio so lo que quiero que hago es vamos a respirar vamos a respirar hacer respiración ¿cuál es la respiración? 8 muy bien 8 4 6 5 ¿cuál es? el 8 es para arriba 4 sostengo 6 dejo y 5 descanso alguien me preguntó ¿qué hago cuando descanso? descansar nada nada y vuelve otra vez lo vamos a hacer y quiero que piense del un número del 1 al 14 yo voy a comenzar a decir el número después que hagamos el ejercicio se para y le voy a decir cuál va a ser su nombre ¿de acuerdo? ese es su nombre por este ejercicio so yo quiero que se dé cuenta de que cada ejercicio va a ir diciendo algo de usted si fue la semana pasada fue colores ¿verdad? si le tocó el azul el celeste el verde no sé dice mucho de usted lo que necesita ok son listos ponerme aquí un poquito de música por favor voy a decir música maestro ok son listos vamos a confortables no vamos a doblar los pies vamos a tenerlos tranquilos y decimos entonces vamos a hacerlo listos 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 respiramos normal y ahora escoja un número del 1 al 14 y no se mueva de ahí listos 3 2 1 abrimos los ojitos estamos listos ok perfecto ok amados apagas el por favor ok so estas serían entonces puede tomar lista de todos los nombres pero el número que usted es es el número suyo ok no va a decir ala me quería que me tocara el otro no es que no es lo que usted quiera es lo que la luz quiera de usted so quien tiene el primer el código listos eh el primer código listos el el número 2 aquí hay personas que quieren el número 2 pónganse de pie los dos wow solo una persona empezó dos ok so tu el nombre que vas a meditar mi hija es el nombre Mem Hei Shin que significa salud ok esto no son los 72 nombres son nombres de los códigos diferentes ok son men Hei Shin salud número 3 una persona ok tu no tu va a ser tus letras la Samech la Alef la Lamed ok la Samech la Alef y la Lamed y esa es dinero 4 ponese de pie los 4 4 Hei Hei Ain y ese es amor eso es lo que la luz la pierna de ustedes 5 5 pónganse de pie los 5 un poquito más las letras son hay varias aquí están listos la Sadi la Mem la Resh la Kaf y la Dalet esa es la secuencia otra vez ¿se acuerdan? cuando hacen su interpretación la Sadi la Mem la Resh la Kaf y la Dalet y eso es alejar el odio alejar odio ok eso es lo que hace que o alguien ya lo está haciendo usted o usted a ellos bueno 6 wow las letras son Yod Zain Lamed Yod Zain Lamed y esta es tener hijos es producir nuevos hijos y ya ha tenido todos sus hijos hijos espirituales ¿verdad? bueno perfecto 7 oh wow 7 Alef Lamed Dalet Alef Lamed Dalet quitar el mal ojo ok quitar el mal ojo o tengan cuidado que alguien los esté envidiando y saben alguna la forma de quitar la envidia no es decir que siempre están bien uno tiende a ser así muy así muy claro ¿y cómo está hermano? bendecido usted hoy me fui en el trabajo doble gané hoy eso está pidiendo usted que lo envidien tranquilo no hay que no hay que decir esas cosas ¿cómo está? ahí está ahí vamos ahí vamos porque quizás a la otra persona le fue mal ese día imagínese usted le fue bien ok son los siete ya saben número ocho ochos uno ok dos las letras son las siguientes muchachos apúntenlo porque son bastantes Alef Alef Hei Lamed Yod Dalet Hei ok eso son las letras otra vez las quieren apuntar Alef Alef Hei Lamed Yod Dalet Hei ok y eso significa suavizar la vida quizás tienen la vida se sientan con la vida muy dura que no les salen las cosas exactamente como quieren o fructíferos pues eso es para suavizar la vida nueve ok las letras son Lamed Caf Beid Lamed Caf Beid significa conseguir éxito ok diez ¿tú nomás? no diez diez nadie bueno no hay ningún maradón aquí ¿verdad? so diez es la letra tet pei tet pei yod hei otra vez tet pei tet pei yod hei que significa evitar estar encerrado once uno dos tres ok la letra son la sadi la bab la resh la taf y la kuf otra vez la sadi la bab la resh la tab y la kuf evitar la cárcel quizás lo quieran atar a usted a algo doce o no sé bueno es la hey kuf mem hey kuf mem que es elevar la suerte elevar el lado bueno de usted trece uno dos tres cuatro muy bien son las letras y son bastantes aquí van listas yod alef hei dalet bab nun hei yod yod alef hei dalet bab nun hei yod y significa activar las almas de los justos con esto vamos a activar nuestras almas vida fuerza catorce dos ok yod shin hei dalet bab yod hei otra vez yod shin hei dalet bab yod hei es alejar el mal uno uno no hay ninguno no lo no lo va a creer pero que no hay uno por eso comesté con el dos dije yo porque quizás a usted le va a tocar número hoy y viene a ver mendoza de aquí no hay uno solo hay de dos al catorce el primero se llama plenitud y no tiene nombre interesante nadie escogió ese dos duró sus números ya entonces ok muy bien perfecto bueno solo vamos a